¿Qué es Candela? Bueno, Candela siempre tuvo dificultades económicas. Estaba colocada en un lugar estratégico, porque es la entrada de nuestro Estado viniendo a Nuevo León. Candela puede ser visitado, tiene una gran infraestructura, está creciendo en hospedaje, tiene una enorme belleza natural, con su agua, con sus cuevas, arquitectónica porque es el noreste, con su tradición histórica porque ahí pasó una gran batalla, con su México prehispánico, porque en los alrededores hay muestras del arte prehispánico. Ahí hemos trabajado fuerte con el alcalde en mejorar la infraestructura, en subterranizar, en reparar, en pavimentar. Candela, para lograr atraer el turismo tuvimos que generar paz. Era un lugar donde la delincuencia asolaba, donde llegaban de Nuevo León y salían, como se dice coloquialmente, como Juan por su casa. Construimos una base militar. Hoy tenemos permanentemente una sección de soldados ahí cuidando a Coahuila, cuidando a Candela y cuidando la entrada a nuestro Estado. Entonces la paz regresó. Quien va a Candela se sorprende porque tenemos campos de fútbol, campos de béisbol, lugares para caminar, para hacer ejercicio. Entonces Candela se transformó en estos seis años con el apoyo del gobierno municipal y con la voluntad de sus ciudadanos.